Costa Rica a lo largo de la historia ha sido conocido como un país verde, como un destino realmente atractivo desde el punto de vista de conservación, pero Costa Rica también tiene un conjunto de características muy particulares en cuanto a salud. Estamos hablando de una importante inversión del Producto Interno Bruto, de hospitales acreditados, de médicos entrenados en los Estados Unidos, en Europa, Suramérica, que realmente han logrado en conjunto con el sistema propio de salud nacional, alcanzar estándares de salud que lo hacen realmente atractivo. En este momento más de 60 mil turistas están viniendo a Costa Rica para recibir diferentes tipos de tratamientos. Entonces, no solamente es un elemento de ahorro en términos de presupuesto, sino también de exposición en cuanto a la calidad del servicio médico, de las instalaciones. Estamos hablando que el Hospital La Católica es un hospital acreditado JCI, eso significa Joint Commission International. Esto es que los estándares de servicio que tenemos a nivel del Hospital La Católica son los mismos que los hospitales norteamericanos. Desde esa perspectiva, contar con calidad, con servicio y en cirugía plástica, un hospital acreditado con estándares internacionales, pero a una porción mucho más reducida del costo, es un elemento que es realmente atractivo, teniendo en cuenta que la piedra fundamental es seguridad, resultado y tecnología. El concepto de manejo de dolor es sumamente importante para nosotros como grupo quirúrgico en cirugía plástica, ya que el resultado es básico para el paciente. Pero si nosotros además mantenemos el nivel más bajo de dolor y el nivel más bajo de náuseas y vómitos, vamos a considerar, vamos a lograr además que el nivel de satisfacción del paciente sea el mayor posible, para que la experiencia global sea realmente gratificante. Y dentro de este concepto, la utilización de los medicamentos más avanzados para la abordaje de los niños es fundamental. El resultado, la satisfacción y la seguridad son piezas claves en cuanto a lo que es la satisfacción en cirugía plástica. Uno de los productos más interesantes para el paciente, para el paciente norteamericano, es el relacionado con el manejo de contorno corporal, que es vibroliposucción, que es el procedimiento que estamos viendo, que de hecho tiene la aprobación de FDA, que nos permite nosotros remover grandes cantidades de grasa en periodos de tiempo realmente reducidos, con un nivel muy bajo de trauma, con muy poco o mínimo sangrado, con muy poco dolor y con un periodo de recuperación muy corto. Esto nos permite a nosotros llevar a sala al paciente, introducirlo al día siguiente en cámara hiperbárica, que también es una característica de servicio de la católica. Esto hace que el paciente se deshinche más rápidamente, que las equimosis o los morados se reabsorban más rápidamente y que el paciente se sienta mucho mejor. Lo estamos recuperando en un periodo de tiempo más corto para que eventualmente a través del apoyo de terapia física, terapia respiratoria, para lo que es drenaje linfático, si además compactar la piel por radiofrecuencia, el paciente pueda regresar de forma segura a los Estados Unidos en un periodo variable de 7 a 10 días, dependiendo de las características del paciente. Siempre y cuando cumpla con las características ideales de recuperación. Vamos a lograr además que el nivel de satisfacción del paciente sea el mayor posible para que la experiencia global sea realmente gratificante. Y dentro de este concepto, la utilización de los medicamentos más avanzados para la abordaje de los miedos es fundamental. El resultado, la satisfacción y la seguridad son piezas claves en cuanto a lo que es la satisfacción en cirugía plástica.